Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría Es que escribí a ti versos, dime niña quién era Quien me mandaba flores en primavera Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien, sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla Quien te escribí a ti versos, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta A la tarde al volver su esposo Cansado de trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amor secreto, ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribí a ti besos, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Una mola recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba flores en primavera Te mandaba un ramito de violeta Charaira... Charaira... Tarara, taraira, taraira, tarairaira